¿Qué es lo primero que se hizo de redes? A Newton le proponían problemas y los resolvía. Uno de los problemas que se propuso fue este de los puentes de Konigsberg. Básicamente la idea, no voy a parar mucho porque si no no voy a llegar seguro y este nos tiene que contar muchas cosas. La idea era que se puede ir desde un punto cualquiera de Konigsberg, que ahora se llama Kaliningrado. Se puede ir desde un punto hasta volver al mismo sitio cruzando una única vez por todos los puentes. Eso es lo que se conoce como un ciclo euleriano porque fue Euler el primero que lo resolvió. Entonces en lugar de hacer la fuerza bruta y dibujar esto, se le ocurrió a Euler hacer una cosa de este tipo. Cada trozo de tierra lo puso como si fuese un nodo y los puentes los puso como si fuesen enlaces. Bueno, lo que llegó a decir Euler es que si los números no eran pares es imposible que se haga un ciclo, que se haga un ciclo euleriano y por tanto no se puede empezar en un punto A, por ejemplo, y volver al punto A pasando por todos los caminos. No se puede si el número no es par, tiene que ser un número par. Esto es lo primero que se tiene conocimiento de teoría de grafos. Ya más moderno, más moderno es el modelo, digamos, nulo que podemos utilizar todo el mundo, es el modelo de el random walk, que es el deemos a Paul Erdos y a Renji. Luego hablaré un poco más de Erdos, que es un tipo bastante interesante. Pero bueno, el random graph, pues básicamente lo que hacemos es, decidimos un número de nodos, 10 nodos, 20 nodos, y con una determinada probabilidad hacemos enlaces. Eso es, por ejemplo, este es un ejemplo que he hecho yo. 12 nodos y le he puesto una probabilidad de un sexto y se hacen estos enlaces. O este de aquí. Una probabilidad de 0,03 con un número de 100. De que haya un enlace. Yo digo, con esta probabilidad pongo un enlace. Si subes la probabilidad, pues es más probable que tenga enlaces. Si bajas la probabilidad, hay menos probable que tengas enlaces. Puedes hacer, por ejemplo, también, poner un número de enlaces determinado y un número de nodos y lanzarlos al azar y se hacen. ¿Por qué es interesante este modelo? Este modelo tiene una cosa que es espectacular para los físicos y es que tiene una especie de transición de fase. Los físicos cuando nos hablan de transición de fase empezamos todos. Una transición de fase. Nos entra algo ahí, los sudores. Pues este modelo tiene una transición de fase. Igual que una transición de fase de pasar de sólido a líquido. Pues exactamente igual. ¿Por qué? Porque eso pasa de repente. ¡Frax! Pasa, ¿no? Así. De manera prácticamente automática. Pasas de tener un sólido a tener un líquido. Tener un líquido. ¡Frax! A tener un sólido. Y esa transición rápida, que llamamos transición de fase, lo tiene este modelo. Y este modelo uno pone pocos nodos y no hay una componente gigante. ¿Vale? Hay varias componentes conexas, pero son pequeñitas. Y vas añadiendo nodos con la misma proglía hasta que llega un momento. ¡Frax! Que se forma una componente gigante. En mi caso, en mi caso de la red de Facebook, que no es así, pero fue cuando puse a mi mujer. O sea, yo tenía un montón de enlaces, todos ahí, pues Bartolo, tal, unos amigos, aquí unos de allá, otros de allá. Y puse a mi mujer y hizo todo. ¡Rraga! Y se me juntó todo. O sea, me cagué de miedo. Dije, hostia, me tiene dominado, seguro. O sea, es que sabe dónde voy a estar, dónde lo que voy a hacer. Lo tengo todo en controlado. Bueno, pues esta transición de fase la tiene este modelo. Y por eso fue tan interesante desde los primeros momentos. Esto es de 1960, más o menos, por ahí, de esa época. Una nueva definición. Os estoy metiendo ahí las definiciones que no os estáis dando cuenta, pero sí, os estoy metiendo todas las definiciones de redes complejas. Bueno, claro, si tenemos que definir cómo es una red, tenemos que dar algunas propiedades. Pues una propiedad muy sencilla que podemos estudiar es cómo es el grado de un nodo. Es decir, el número de enlaces que tiene ese nodo. Por ejemplo, si el tipo de redes que me decías antes pueden ser de entrada o de salida, el grado de entrada o de salida, pero si no hay importancia en cómo es el enlace, pues será el número, por ejemplo, del grado de este nodo I, pues son cinco enlaces. Podemos estudiar el grado medio, es decir, el número medio de enlaces que tiene una red, pero eso en realidad no es muy interesante. Sabéis que eso es interesante si la distribución de grado fuese una distribución gaussiana, pero si no es normal, el grado medio no es muy interesante. Entonces, pues ¿qué hacemos? Pues estudiamos la distribución del grado. Es decir, pues si aquí hay tres enlaces con grado I, dos nodos con grado I, dos nodos con grado II y dos nodos con grado III, pues hacemos su distribución. ¿De acuerdo? Su distribución puede ser, o podemos estudiar su probabilidad. Bueno, pues esa es otra cosa. Si estudiamos esta distribución de grado en un modelo de Erdos-Renger, pues es una distribución gaussiana. ¿Cuál es el problema? Que las redes reales no suelen ser así. No tienen esta distribución de grado gaussiana. Y ahora veremos por qué no pasa eso. Pero antes de eso, voy a dar otra propiedad. Vamos a hablar de otra propiedad de estas redes, que es la de el mundo es un pañuelo o la del mundo pequeño. Bueno, muchas de estas redes tienen esta propiedad de mundo pequeño. A ver, este soy yo. Estos son los delfines del Oceanographic. ¿Cuál es mi distancia a los delfines del Oceanographic? Pues exactamente, si te caes y ya está. Vale, dicen dos, tres. O sea, que tengo que conocer a alguien que conozca los delfines del Oceanographic, pero que les pueda actuar, digamos. O sea, no, a alguien estamos hablando de tutear. Vale, pues sí. Esta de aquí, que veis aquí en mi dentista. Es verdad, ¿eh? Es mi dentista de verdad, no lo estoy inventando. La doctora Elisa. Que es muy buena y tal. No le estoy haciendo publicidad, ¿eh? Me cobra igual, me cobra igual. Vale, pero es que además es la dentista de los delfines del Oceanographic. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Que es la dentista de los delfines del Oceanographic. O sea, que veis que estoy a dos pasos de los delfines del Oceanographic. Pero no solo eso, sino que además, esta es Teresa Álvaro, que fue compañera mía. Yo estuve en la Antártida, en la base antártica española, trabajando y cosas así. Y esta era la veterinaria que trabajaba allí con la captura de los leones marinos. Pero es que además conoce a Elisa y es la veterinaria de los delfines del Oceanographic. O sea, que hay un camino dos por dos y además hay bastantes triángulos, ¿no? Hay bastante clustering en esta pequeña red que hemos generado, ¿no? Bueno, pues eso, si definimos esas dos cosas, es lo que se define como mundo pequeño, ¿de acuerdo? Como Small World. El experimento clásico para definir Small World es el experimento de Milgram. ¿Vale? En 1967 Milgram elige de dos ciudades norteamericanas, siempre en el medio oeste. Porque debe ser como el medio oeste, como el medio de la nada, ¿no? Debe ser porque siempre lo eligen en el medio oeste. Ahí está. Yo sí, no sé. Es verdad, siempre lo mandan ahí, al medio oeste. No, básicamente lo que decía Milgram es el medio oeste no se parece en nada con Boston. O sea, será lo más lejos de Estados Unidos que puedo definir respecto a Boston. Y entonces, pues dos ciudades como Maja y Wichita. Y tenían que enviar una postal a la ciudad de Shannon, me parece. Shannon, ¿vale? ¿Vale? Tenían que enviar una carta. Si le conocían directamente, es decir, si le tuteaban, si sabían quién era, habían hablado con él, se la podían mandar directamente. Y si no, se la tenían que mandar a alguien que conociesen directamente, que tuteasen. Y a ese decirle que volviese a enviar la carta así y así. Hacer una cadena, ¿vale? De ese tipo. Bueno, aquí están las instrucciones que se le daban a la gente de Omaha y de Wichita para enviar su cadena. Y lo divertido de todo esto es que, pues, muchos fueron en un paso, dos pasos, otros pocos, pues en diez, doce, otros se perdieron. Muchos se perdieron. En realidad se perdieron muchas. Pero el valor medio fue entre 5,5 y 6 pasos. Luego se han repetido este experimento y se dice que no es así exactamente. Y, bueno, hay mucha discusión sobre este experimento. Pero, bueno, la idea es bastante chula. Es lo que llamamos el mundo es un pañuelo. Bueno, más ejemplos que hay. Hay otro muy específico para los físicos y los matemáticos, los que hacemos física estadística o física matemática, que es el número de Erdos. El número de Erdos era un tipo espectacular. Si hay una definición de friki, Paul Erdos. Está clarísimo. O sea, el tío a los 21 años se va de la casa de su madre, no tiene casa, tiene una maleta y se va buscando colaboradores. Se va a casa de un colaborador, lo exprime, básicamente lo exprime y publica en un artículo y se va a casa de otro colaborador. Y así durante 60 años, no sé cuánto tipo esto, viviendo así hasta el 96 vivió. ¿De acuerdo? O sea que así vivía Erdos. Entonces, pues al final tiene 1.475 artículos con 493 coautores. O sea, tiene un mogollón de coautores. Pues a alguien se le ocurrió, vamos a hacer el número de Erdos de alguien. Es decir, el número de Erdos es, cuando Erdos tiene el número 0, si has publicado algo con Erdos, pues tienes el número 1. Erdos 1. Y si tienes, si has publicado con un coautor, pues sumas 1 y tienes 2. ¿Vale? Bueno, pues ahí vemos los números de Erdos. Hay un montón. Pues de gente famosa, pues Oppenheimer tiene 4. Pues no sé, podéis buscar ahí. Entonces, pues aquí está la distribución. O sea, digamos que lo chungo chungo es tener un Erdos 1 o un Erdos 13. En realidad, tener un Erdos 5 o 6, pues es una mierda, básicamente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál es mi número de Erdos? Todos queremos saber cuál es nuestro número de Erdos. Todos los matemáticos, físicos, estadísticos, todo el mundo sabe su número de Erdos. Bueno, pues es muy fácil, porque vais a la página de la Sociedad Americana de Matemáticas y podéis buscar vuestro número de Erdos si habéis publicado un artículo matemático, ¿no? Y si no, con alguien... Lo que querías decir antes es que casi todo el mundo estaba a 3 o 5 pasos de Erdos. Eso es, eso es. Digamos, lo fácil es tener un 4, 5, 5 o 6, eran los que más había, y lo difícil es o estar muy lejos o estar muy cerca, ¿no? Es gracioso porque casi todo el mundo está cerca de Erdos. Claro, eso es. Pero, o sea, todo el mundo dice, ah, tengo un Erdos 5 o tal, estoy súper cerca de Erdos, pero en realidad eso es lo normal, prácticamente. Si has publicado un artículo, claro, si no has publicado un artículo, no estás, pero si estás... Bueno, lo que... Si habéis publicado un artículo que esté relacionado con la Sociedad Americana de Matemáticas, pues es muy fácil. Vais a la página de la Sociedad Americana y buscáis vuestro número de Erdos, y ahí busqué mi número de Erdos, y, bueno, pues mi número de Erdos es 5. No, lo más normal, lo más normal. Bueno, 3, no, aquí te he buscado y te sale 5, pero claro... Pero el que no está todo, claro. Tienes que buscar a alguien que no está. Hostia, tengo que publicar contigo y me mejoro un Erdos 4. Luego hablamos, luego hablamos. O sea, esto es súper friki matemático. O sea, lo de buscar el número de Erdos más bajo, vamos, es un clásico. O sea, que si buscáis otros, el número Bacon. El número Bacon es a cuánta distancia estás de haber hecho una película con Kevin Bacon. Entonces, pues Santiago Segura. Santiago Segura hizo Hellboy en 2004, que trabajó con John Hart, y John Hart hizo esta película que es infumable, Infierno en Alabama, y que trabajaba Kevin Bacon. O sea, que también estaba muy cerca de Kevin Bacon. O sea, que podéis encontrar fácilmente su Bacon, que es 2, que Santiago Segura. Pero podéis buscar el número Bacon de, ¿cómo se llama? Yo buscaba este de, este que salía con la boina siempre. No me acuerdo. ¿Español? Sí, español. Alfredo Holanda. Y es 3, 4, o sea, que tampoco penséis que está lejísimo. Vale, esto es, digamos, el sueño de cualquier matemático, ¿no? O sea, tú llegas a una chica y le dices, mierdo, le das tu número y te dices, mierdo, es 2. No, esto no pasa en realidad, por eso es un sueño. Pero, en realidad, por ejemplo, Natalie Portman tiene un Air 2 2 y un Bacon 5. O sea, que tiene un Air 2 Bacon number de 7. Hay todavía cosas más raras. He visto un Air 2 Bacon Sabbath y, por ejemplo, Stephen Hawking tiene un 7, me parece. De Air 2 Bacon Sabbath, de Black Sabbath, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero, además, fíjate, ¿eh? Que Air 2... Sí, 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 bueno, en el general fue uno de estos que fue... No, me tengo que no, me tengo que es muy lista, ¿eh? Aparte de eso. ¿Vale? O sea que, bueno, como veis, en realidad hay mucho, lo que estamos hablando de todo esto es que estas redes tienen una longitud de paso característica pequeña. Es decir, fácilmente podemos llegar rápidamente entre un nodo y otro. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que quería ver con esta idea de número de erros. Dime. Pero, por ejemplo, el caso de ese criterio segura es como cuando tú tienes una comunidad de gente, como los natos españoles, que no tienen un bacon legísimo, porque de repente uno contagia toda la red. Sí, 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 claro. Claro, ya, fíjate, con uno que haya trabajado en Estados Unidos, ¡fala! Ya tienes un bacon súper cerca, claro. Y date cuenta que Kevin Bacon no es, por supuesto, el nodo más central ni nada por el estilo. ¿No se puede caracterizar? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho pasa como en la de los adolescentes, ¿no? Porque Pakirin, que es la gente que ha hecho una película en su vida, que trabajamos en el trabajo segura, tiene un bacon tres. Claro, exactamente. O sea, uno se puede pensar, ¿cómo Pakirin va a tener un bacon tres? Pues sí, 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 claro. Claro, se ha quedado muy cerca, luego ha trabajado con alguien que estaba muy cerca, luego es fácil. Tiene una longitud de paso, casi. Pero eso es por cómo es el tipo de red. O sea, el tipo de red nos da el efecto de Small World, ¿no? De una longitud de paso característica pequeña. De hecho, el tamaño más grande era como un fio de dos. Sí, sí, sí. O sea, tú puedes buscarlo más alejado. Claro. Eso es un efecto de paso, claro. Yo he hecho un documental, pero como no salía nadie, no tengo todavía el número de bacon, pero en cuanto salga alguien que no sea yo, ya puedo buscar. De hecho, entrevistamos a un tipo y he estado buscando a ver si este tipo había salido en algún documental o algo. Yo digo, pues entonces ya tendré el número de bacon, pero no, creo que no, que no hemos conseguido eso. Bueno, pues esta es otra de las propiedades. Gracias. 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 Gracias.